DJ Chichi Tú hablas de volver Hablas de empezar Hablas de un amor Que hay que rescatar Tú hablas en broma No hablas en serio Aquí de aquel amor no hay más que desechos No hay odios ni resentimientos Lo nuestro terminó hace tiempo Tú hablas en broma Claro que es broma Entre tú y yo Sentir por un abismo Y regresar Es caer al vacío Entre tú y yo Hay un muro de frío Y volver atrás Ya no tiene sentido Tú hablas en broma No hablas en serio Aquí de aquel amor no hay más que desechos No hay odios ni resentimientos Lo nuestro terminó hace tiempo Tú hablas en broma Claro, claro que es broma Claro, claro que es broma No hay un buen argumento No hay un buen argumento Nada salva lo nuestro Todo está perdido Entre tú y yo Entre tú y yo No hay un buen humor Solo me diste llanto Solo me diste llanto Entre tú y yo Tus recuerdos han sumado Mi corazón A ti te ha olvidado Ya no hay más amor Entre tú y yo Oye, es que entre tú y yo Ya todo se acabó ¡Suscríbete al canal!